En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según la carta, el tema es la fe y la conversión. Veamos Isaías, capítulo 55, verso 7. Y que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Palabra de Dios. Se van a leer Isaías, capítulo 55, verso 7. O quizás, pero eso no importa. Lo importante es que el Shekhi, por la mañana, llevaron la palabra, pues que lo pongan en práctica. Igual, hay una promesa en la Biblia, donde vive Jesús, donde están reunidos dos o tres, en medio de ellos estoy. Fe y conversión. Hermanos, como vieja apóstol Pablo, ciertamente sólo Jesús salva, pero el medio por el cual esa salvación llega hasta nosotros, es a través de la fe. Si creemos que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, pues claro que sí. Shkabnabá lo karekare. Y la palabra de Dios nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ve. ¿Cuántos predicadores? Kipimch, Kekshlash, Kipich, palabra de Dios. Jesús también ha prometido. No se angustien. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones o moradas. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. No se angustien. Pero creemos por fe, de que esto va a ser una realidad, cuando, oh hermanos, nos acercamos a Dios con fe. La fe es confianza, dependencia y obediencia a Jesús Salvador, muerto y resucitado, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador. Ya no hay otro más. Nuestros hermanos que no son católicos, que viajaré, que... A veces pelean contra nosotros como católicos, porque tenemos a santos, tenemos a la Virgen María, pero ellos, su nombre lo dice, son santos y son los que, pues a través de su testimonio, seguimos los pasos. ¿Para qué? Para llegar a Jesús. La Virgen María intercede ante a Jesucristo. ¿Por qué? Por nosotros. Ahora el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. La fe es la certeza de que Dios va a actuar conforme a la promesa de Cristo. Va a actuar conforme a la promesa. Una de las promesas es de que tenemos una morada en el cielo. Pero lo creemos por fe. ¿Verdad? Esta es la fe. Y Kubi, no importa que yo sufra, pero algún día voy a gozar. O sea, esta es la fe. Si no tuviéramos fe, ¿para qué? Es por gusto. Gastando tiempo por gusto. Pero el que tiene fe, Kubi, no es por gusto. No es por gusto. Porque mi Dios me tiene preparado algo muy bonito. Por tanto, la fe no es creer en algo, sino en alguien. Esa persona es Jesús. A quien uno se entrega sin límites ni condiciones. Tampoco es un asentimiento intelectual a cosas que no entendemos, sino una confianza y dependencia a Dios y su plan de salvación. Esa persona es Jesús a quien uno se entrega sin límites ni condiciones. En la vida terrena hay personas que te dicen que te ama, pero hay una condición de por medio. Si me amas, yo te amo. Mire, te amo, yo también. O sea, no tienen otra palabra que decir, yo también. Hay una condición, pero Jesús, o sea, Jesús, Él nos ama incondicionalmente. incondicional quiere decir sí, la cató su cubier, no catate su cubier, pero Él está dispuesto de amarnos y esta es la fe que debemos de tener, queridos hermanos, hermanas, esta es la fe. en cuanto es la fe, ahora la conversión, la conversión, ¿qué es conversión? conversión quiere decir un cambio, esa es conversión. ¿Pero cómo puedo yo? Pasos de la conversión, pasos a la conversión, uno, reconocer nuestro pecado, ese es el primer paso hacia la conversión, si yo quiero convertirme, tengo que reconocer mi pecado, número uno, número dos, arrepentimiento, número tres, confesar el pecado, cuatro, reparar y reconciliar, siguiente, convertirse a Jesucristo. Reconocer nuestro pecado, San Juan capítulo 16, 8, 9, sólo el Espíritu Santo puede darnos conciencia de pecado, de otra manera se reduce a un sentimiento de culpa o a la simple confrontación de nuestras acciones con la lista de pecados. tenemos que reconocer que somos pecadores, somos pecadores, sí o no, pero no nos quedemos en eso, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama, o sea, como que algo bonito, sí, somos pecadores, pero Cristo siempre nos ama y nosotros seguimos pecando. Por eso, el siguiente punto, copiar, el arrepentimiento, el arrepentimiento o constricción es un dolor de corazón y rechazo del pecado con el propósito de no volver a pecar, de no volver a pecar, ese es el arrepentimiento, realmente uno debe arrepentirse de los pecados, sí, soy pecador, pero me voy a arrepentir y ya no lo vuelvo a hacer, dolor y tristeza de haber lastimado y ofendido a alguien, amamos, pero tristeza no como la del mundo que produce muerte, sino tristeza según Dios que lleva a la conversión, pero esas lágrimas no es de muerte, sino es algo de decir, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, conversión, confesar los pecados, o como católicos, pues tenemos este sacramento, ¿cuál es el sacramento? de la confesión, pero la confesión lleva también de la mano, se lleva de la mano con la reconciliación, qué bonito cuando hay un hermano que se sabe confesar y reconciliar, porque hay muchas peleas en la casa o mucho que matrimonio, pues no toda la vida es color de rosa, algún momento que van a enfrentar hay discusiones y a veces la chica que se va a ir a confesar, pero el shock tiene un canaco con dolor por la reanimada, o sea, el shock no es fácil de cubrir la chica, no importa, yo ya fui a confesar y ya se terminó, les voy a dar un ejemplo, y bueno, pero hay hermanos que de veras son muy fuertes y llegan al extremo de pegar a sus esposas, y a lo mejor y qué hace el hombre, dice, bueno, yo me voy a confesar, padre, perdóname, yo perdono tus pecados, te doy la absolución, pero la esposa que está en la casa, ella siempre lleva ese dolor en su corazón, pero aquella persona que sabe confesar y reconciliar, o sea, hablemos de la conversión, yo quiero cambiar mi vida, me voy a confesar al padre, pero solo llega el hombre en su casa y le dice, mi amor, ¿sí? vamos con un dentista, llega la alegría, fue a pedir perdón, fue a confesar, al mismo tiempo llega a reconciliarse, se dan un abrazo y ahí viene la conversión y dice, nunca lo vuelvo a hacer, tengamos cuidado de guardar estos resentimientos, hay muchos hermanos que han guardado resentimientos y eso les hace mal, reparar y reconciliar, restaurar la unión de amor con Dios exige resarcir los daños causados y reconciliarse con el hermano como hizo Saqueo ante Jesús, esa es conversión, casquepepe, aguanimaca, ya no lo vuelvo a hacer Señor, ya no lo vuelvo a hacer fíjese hermano de que cuando llega esa conversión a cada rat católico Señor, ya no lo vuelvo a hacer pero hermano que nunca se arrepiente y nunca se hace su conversión y vean como lo busco siempre siempre tiene es nunca se dobla y como se lo busco o sea algo que nunca se dobla y decir si yo fui pecador el convertirse a Jesús queridos hermanos hermanos Jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y en adelante no peques más y lo que Shukir el hermano en la mañana en su predicación la identidad de la renovación y él hablaba sobre el alcoholismo la drogadicción solo que lo dijo en otras palabras pero hoy Jesús él conoce nuestras debilidades escuchen hermano Jesús conoce nuestras debilidades todos somos débiles pero Jesús a cada momento ya no lo vuelvas a hacer yo no te condeno pero no lo vuelvas a hacer no lo vuelvas a hacer que hacen los niños cuando y saben de que la mamá es bien enojada que hacen los niños ya no se animan a acercarse ¿qué hiciste? solo con tu voz y mire mamá perdóname mamá perdóname mamá pero perdóname si o no pero te pide y dice la niña o el niño y por eso si no te preocupes yo te perdono vení te voy a perdonar que siente este niño esta niña gracias mamá pero lo único así tranquilo así sencillo no lo vuelvas a hacer y vamos demostrando esa conversión que dicen los niños mi papá se está convirtiendo mi mamá se está convirtiendo mi papá no era así mi mamá no era así ahora es una gran persona la conversión pero no lo vuelvas a hacer hoy en día hermano a mí me da tristeza voy a hacer un poquito resumido el tema compromis pero fíjese hermano muchos se convirtieron hace 25 30 años muchos se convirtieron pero hoy hermanos muchos se han regresado hasta atrás e incluso cojo en la canto pero ya no lo cumple la cruz delante el mundo atrás la cruz delante el mundo atrás escucharé pero muchos se han regresado no se convirtieron bueno a lo mejor hay hermanos que me escuchan en la radio por estas áreas donde estamos viendo una gran debilidad en nuestra iglesia que ya hay hermanos que venden venden cervezas venden la cantina lo venden primero se había entrado una conversión grande hace 25 años por el movimiento de renovación muchos dejaron vender eso hermanos vamos a convertir hermanos pero hoy en día se están pero yo no vengo a regañar solo vengo a animar cada uno cada uno es responsable de su propia salvación cada uno es responsable de su propia salvación si lo hace está bien y si no pues de todos modos decimos pero si no lo quieren hacer que podemos hacer ahora yo trato la manera de no regresar Dios me ha ayudado convertirse en Jesús amén hermanos fe y conversión él tendrá compasión de ustedes escucha esta palabra él tendrá compasión de ustedes vuélvese a nuestro Dios que siempre está dispuesto a perdonar vuélvese a Dios es necesario escuchen pues hermanos es necesario hacer una entrega hacia Dios les voy a hacer les voy a contar esta historia en una situación entonces al siguiente se escuchó otra vez el toque de la puerta y era Jesús entonces este hombre le reclamó a Jesús y le dije Señor yo estuve yo estuve pidiéndote ayuda y no me ayudaste a de verdad que te pasó antes bajan a catolic Jesús a tal lo que dice un buen algo sí pues porque no me das un espacio o sea que es necesario darte un espacio sí para que yo te ayude Jesús pasa adelante Jesús todos los cuartos Jesús te quedas aquí no te preocupes me dejas aquí sí vino otra vez el diablo empezó a tocar la puerta abrió la puerta este hombre el dueño de la casa como Jesús estaba en un cuarto pequeño no salió abrió otra vez este hombre el dueño de la casa y este hombre furioso Jesús Jesús ya te di tu espacio y por qué no me ayudaste si hubiera entrado el diablo en ese cuarto yo hubiera salido pero como yo estaba cerrado ahí ah entonces si me das todo todo tu casa todos los cuartos no te preocupes yo te voy a ayudar al ratito Jesús quedó por ahí al ratito entra el diablo otra vez a tocar la puerta encontró el otro hombre como fue fue él el que abrió la puerta ahora siempre él estaba confiado que ya Jesús ya estaba adentro le di otra bueno y Jesús y perdón este hombre Jesús Jesús no me estás ayudando en nada mira hijo fuiste a abrir la puerta si me hubieras dejado a mí que yo hubiera salido si hubiera sido otra cosa pero como siempre mira que haces ah bueno me falta una cosa ten las llaves de mi casa y yo me voy a sentar en una esquina en un momento toca la puerta ya le había gustado el diablo entrar cada rato ahí está entra otra vez ahí sale Jesús porque Jesús tiene las llaves cuando el diablo vio a Jesús ah me equivoqué de casa no es aquí es el otro lado se fue para que Dios nos ayude moraleja para que Dios nos ayude tenemos que entregar todo en la mano de Dios yo tengo casa Señor mi casa es tuyo Señor tengo un carro ese carro si no es tuyo Señor que a mí me sirve si lo pongo en tus manos la comunidad me empiezan a pedir viajes gratis entonces no el carro no es de Dios ahí me voy a meter Señor el carro la casa mi familia es tuyo el negocio si es mío Señor porque si les digo a los de la comunidad que el negocio es de Dios me van a pedir ofrenda y viene el diablo y dice me voy al negocio entonces para convertirnos hermanos hermanas tenemos que entregar nuestra vida nuestras cosas materiales carro casa negocio en la mano de Dios para que Dios se haga cargo de todo amén hay que entregar todo en la mano de Dios vuélvese a nuestro Dios que siempre está dispuesto a perdonar vuélvese a nuestro Dios jóvenes por qué se ponen tristes señoritas por qué por qué siente un vacío en su corazón ustedes no deben sentir ese vacío porque a veces no han entregado su vida en la mano de Dios no se han convertido aplaudan cantan sí pero no se han convertido hay cositas que no está bien pero nuestro capricho es que yo soy joven todavía hay cosita que nos dicen nuestros coordinadores es que yo soy señorita todavía que me den mi gusto el diablo se pone feliz muy bien aquí está tu gusto por eso amados hermanos hermanos es importante la conversión pero conversión convertirse completamente hacia Dios mire que fue lo que Jesús Jesús le contestó en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba Nicodemo le dijo cómo renacerá renacerá el hombre ya viejo quién volverá al seno de su madre Jesús le contestó en verdad te digo el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu es importante un hermano que debo hacer primer lugar es que busques la iglesia que Cristo ha fundado y haces tu cambio a renacer de nuevo ya con esto ya voy a terminar que hacer renuncia a las obras del mal en la misa en el credo cuando hacemos cuando vamos a ser padrinos renuncia a las obras del mal y renuncia renuncia a las obras del mal pero acordémonos cuáles son las obras del mal cuáles son las obras del mal a lo mejor y miren hermanos le gusta tomar estuvo 17 años a puro pero llegó un momento toma su decisión y dice ya lo tomo no busco iglesia entonces lo que yo a lo que yo veo hay que pedirle a Dios pero también y también voy a luchar de no hacer las cosas que no es de Dios ya hay que convertir queridos hermanos hermanos bien nos ponemos de pie vamos a orar un momento que Dios hay muchos hermanos hoy en día no encuentran su camino hermanos solo buscando a Jesucristo encontramos vida me da me da tristeza escuchar a hombres mujeres jóvenes señoritas yo pasé por esas situaciones pero solamente buscando a Cristo encontré esta felicidad en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo amén gracias 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 patria gracias Cristo gracias espíritu gracias gracias señor no nos conví démosle gracias al señor por su palabra gracias Jesús que es necesario convertirnos es necesario renunciar todo mal es necesario cambiar nuestra vida damos gracias señor gracias gracias Jesús gracias señor gracias señor padre te pido señor por los que no sienten esta alegría en su corazón los que se encuentran por caminos equivocados señor ten compasión de ellos padre gracias Jesús todopoderoso ave María purísima en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo